Un gerente de parques es responsable de la gestión del parque, que puede relacionarse con diferentes tipos de parques, como un parque recreativo o un parque empresarial. Por lo tanto, las actividades de un gerente de parques pueden diferir entre sí en términos de contenido, porque no todos los parques pueden compararse simplemente entre sí. La gestión del parque con respecto a un parque recreativo se refiere a otras actividades distintas de la gestión del parque de un parque empresarial. En todos los casos, la gestión de parques puede describirse mejor como la gestión y el mantenimiento de parques, que pueden relacionarse con parques públicos y cerrados. La gestión de los parques puede incluir señalización, seguridad colectiva, trabajos de mantenimiento, recolección de residuos y celebración de reuniones con las partes interesadas. La gestión del parque consiste en mantener y barra diagonal o mejorar la calidad del parque en cuestión. La calidad de los bienes raíces también juega un papel importante en esto. Además, como gerente del parque, puede ser responsable de administrar a varios empleados que están activos dentro del parque. Considere, por ejemplo, un gerente de parques, que es responsable de la administración del parque de un parque de vacaciones. En ese caso, como gerente del parque, tendrá mucho que ver con varios jardineros, jardineros, personal de instalaciones y especialistas en mantenimiento. La gestión de parques es una forma de gestión que no debe subestimarse, porque los administradores de parques generalmente son responsables de administrar los parques de manera amplia. Por lo tanto, la gestión del parque se relaciona con la seguridad, la recepción, la recreación, el paisajismo, la restauración y el trabajo técnico. Este es especialmente el caso cuando hablamos de explotación comercial de parques. Gracias por ver el video.